Al final, con tu liderazgo, presidente, hemos logrado que ni haya rescate en España, ni haya ninguna declaración de independencia, porque algunos ya habían dicho que en abril del 2015 declararían la independencia. No se ha declarado ninguna independencia. Al contrario, el proceso separatista se ha desinflado. El proceso separatista está fracasando. Es más, cada día Artur Mas está más solo, más debilitado, con menos apoyos y perdiendo gradualmente en las encuestas. Quien ha frenado ese proceso separatista no han sido los partidos de los adanes, ni los partidos que decían que eran nuevos, ni los partidos persona. Ha sido este partido y ha sido nuestro líder Mariano Rajoy. Este partido es quien ha frenado el proceso separatista. Ha sido este partido quien ha llevado al Consejo de Garantías Estatutarias, que no puede haber estructuras de Estado, que no puede haber nunca una seguridad social propia, que no puede haber un ejército propio, que no puede haber un sistema de pensiones propio y se ha declarado inconstitucional. Ha sido este partido, el Partido Popular, quien ha pedido que eso sea declarado inconstitucional. Y nos han dado la razón el propio Consejo de Garantías Estatutarias, el propio órgano de la Generalitat de Cataluña.